Tu dices que a ti te vale, te detienen platicando Lo que debían de hacer, dejar de andar criticando También dices que te vale, si te ven como un amigo La envidia no está muy lejos, de ella yo soy testigo Que te valga que esto pase, mejor píralo a loco No les pongas atención, y te olvidan poquito a poco Tu dices que a ti te vale, que la gente siga hablando Es que ven que eres feliz, y ellos siguen batallando También dices que te vale, que te ven como un amigo La envidia no está muy lejos, de ella yo soy testigo Que te valga que esto pase, mejor píralo a loco No les pongas atención, y te olvidan poquito a poco Tu dices que a ti te vale, que la gente siga hablando Es que ven que eres feliz, y ellos siguen batallando Cuando te vale, que la gente siguen batallando Y yo soy testigo, y yo soy testigo, y yo soy testigo Y yo soy testigo, y yo soy testigo, y yo soy testigo, y yo soy testigo ¡Gracias!